Y mucha atención, el gobierno nacional devolverá el IVA a un millón de familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se les hará una transferencia de 75 mil pesos cada dos meses con el fin de mitigar el impacto económico causado por la emergencia del COVID-19. Las bases de datos del CISBEN serán usadas para entregar estos recursos a partir de hoy. El IVA se devolverá de los valores que las familias con menos recursos ya pagaron al adquirir artículos. Lo aceleramos a partir de la coyuntura del COVID-19, pero va a estar presente cada dos meses, llegándole a las familias más vulnerables del país. Se devolverá el IVA a través de giros por los mismos canales de familias en acción y Colombia Mayor en los 1.100 municipios del país. Lo vamos a hacer entregándole el valor que a esas familias más vulnerables pagaban por el IVA. La devolución del IVA les va a entregar en efectivo 75 mil pesos cada dos meses a un millón de hogares en Colombia que injustamente se les estaba cobrando el IVA por los bienes. La primera devolución del IVA se hará los primeros días de abril y de ahí en adelante cada dos meses, junio, agosto, octubre y diciembre. ¿Cómo los escogimos? A través efectivamente del CISBEN y de los puntajes del CISBEN. Se estima que este año la devolución costará cerca de medio billón de pesos.